Hola amigos de YouTube, hoy me he desplazado hasta la localidad de Islares para subir un monte que espero que os guste y compartiros con todos vosotros, el Cerrado de 643 metros. Acompañadme. El municipio de Islares, cercano a Castro Urdiales, será nuestro punto de inicio de esta ascensión. Subiremos por una empinada pista hormigonada y pedregosa hasta alcanzar la cota de 350 metros de altitud. Aquí podemos tomar un respiro y contemplar una olla uondonada de la que sobresalen algunos picos rocosos. A partir de este punto, el camino se convierte en senda y discurre a través de un helechal hasta alcanzar la cumbre de los mazos. Continuaremos nuestro itinerario hacia el este, que discurre por un relieve kárstico cuyas cimas rondan ya los 600 metros de altura. Tras dejar de lado algunas cabañas de pastores, seguiremos un camino ya más marcado que nos llevará a nuestro objetivo, el monte Cerrado de 644 metros de altura. Los cántabros del lugar llaman ollas a estas hondonadas que sufre el terreno calizo por la acción esencial. En esta olla podemos distinguir claramente el pico Islares, del que se puede observar la majestuosa ría de Oriñón y el macizo de Candina, que visitaremos también en un futuro vídeo. Algo más alto es ya el pico de Oyo Yanzomo y el colmeno, que aparece justo detrás. El camino vira ahora hacia el noreste y discurre a través de un helechal pasando cerca de los mazos de 449 metros de altura. Aquí la pendiente se suaviza bastante y podemos encontrar pequeños rebaños de caballos semisalvajes como estos. El marido en contra. Ahora lo tenemos que ver. Le momento en contra. El marido en contra. El marido en contra. El marido en contra. ¡Suscríbete al canal! El camino discurre ahora a través de pequeños prados interrumpidos por encinas y roquedos calizos, donde podemos encontrar algunas setas y distinguir las cumbres de la gallina, el campo los machos y para pastores. Precisamente en este lugar encontramos algunas cabañas de pastores. El camino discurre ahora a través de pequeños prados interrumpidos por encinas y roquedos calizos. Para guardar el ganado. Desde aquí ya podemos distinguir perfectamente la cota máxima del Cerredo y su vecino menor, el Cerredo Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante armarse de paciencia y acometer la última subida a través de roca caliza, siguiendo siempre las señales pintadas en ella. Bueno, y como veis, por fin lo he conseguido. Hemos conseguido alcanzar la cumbre del Cerredo de 643 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Como alternativa, podemos descender el Cerredo por la cara sur del Campo Los Machos. Será importante llevar el móvil con el Google Maps, ya que nos adentraremos en un alledo bastante cerrado en el que no es difícil perderse. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya estoy terminando de bajar el Monte Cerredo. Ahora voy a dirigirme a la localidad de Islares. Yo espero que este nuevo vídeo de montaña y senderismo os haya gustado. Si es así, no olvidaros de dar un buen like a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!